Hola amigos, buenos días, vine a dejar a Sofía a la escuela, mami ya quítate el cinturón y todo y ya sabes, te haces a la otra ventana, ok vine a dejar a Sofía y ahorita después de dejarla Sofía amárrate tu gorrito de aquí mamá, ándele, dos, tres vueltas, ándele, a ver ven acá a la cámara Dices hola, hola, que hola Entonces la voy a dejar y me voy a ir directo a Walmart porque yo sé que después de la fiesta de Halloween los disfraces van a estar al 50 de descuento o al 75% Entonces yo voy y le compro siempre como de princesa, algo así, algo bonito No con el fin de celebrar Halloween sino porque a ella le encanta andar con sus vestidos de princesa o florcita o algo así Entonces voy a aprovechar Y no está aquí la persona que agarra a los niños Sofía A ver, Sofía Bájate, por aquí, rápido, backpack Ahí va la tícher que hoy no nos peló Bye mamá, I love you, Dios te bendiga Good morning Good morning, good morning Thank you Bye mamá Say thank you, okay Bye bye, thank you Bye Ajá, entonces sí, eso es lo que voy a hacer Ok Ir por eso, a ver Porque yo recuerdo que el año pasado Fue así Y ese día le compré como tres Pero súper baratos Si valen 16 Pues están a la mitad O a veces están al 75% de descuento Entonces A veces que se lo compro en Colts por 22, 18 Sus vestidos de princesa Voy a ir a ver ¿Qué hay? Y había otra cosa que yo iba a comprar Solo que en este momento no me acuerdo Voy a ver qué era A ver Se chueca con mis patas Ahí Y sí, amigos Eso es lo que voy a hacer Bien Ya de estos tuvo dos Este de plano es de Halloween Ay, este está bien bonito ¿De qué viene siendo este? De la tacita de la cenicienta Ay, sí está bien bonito Este lo voy a llevar Vamos a ver Costaba 15 Ahora cuesta 7.50 Miren Costaba 15 Ahora cuesta 7.50 Entonces Está bien Y se me olvidó agarrar una carreta Oh, pero qué tamaño es Small Necesito uno más grande para Sofía La Sofía es como media Gordita No mucho No más tantito 8.10 Tiene que ser para Sofía 8.10 Aunque le quede grande Ahorita Ay, este está bien bonito Pero no hay de la talla de ella Este como de una niña Chinita O este otro de Supergro Ahorita veo Ya le escogí tres Porque casi no hay del tamaño de ella Entonces Este está bien bonito Miren Está bien bonito Este Y este de Mulan Y el de la Elsa Quién sabe si es Hannah o Elsa Una de esas dos viejas Y ya están los dulces También a 50% de descuento Pero No pretendo comprar dulces Ninguno No importa el precio Para qué comprar más dulces a Sofía Voy a llevar estos Para la casa Más chiquitos Y esos grandes Para el trabajo Que mañana vamos a despedir Una compañera Más los vestidos de Sofía Y que voy a pagar Me voy a preparar un cafecito Me he comprado esta cosita Que es para Yo poner mi propio café Como este por ejemplo Ok Entonces Porque ahorita no tengo ningún Tengo muchos todavía Así De estos Pero ninguno me gusta Entonces Compré este en el dólar Yo ni sabía que existían La que me dijo fue Rosy Rosy que es bien abusada Entonces le pones acá la cucharada de café Y es la medida exacta Para una taza Me voy a hacer una tacita de café Huele bien rico Ok Ahí está Voy a preparar un sándwich Este queso me lo trae Joel Del trabajo de él Creo que es Monster Cheese La verdad ni sé Lo voy a poner de este queso Me voy a preparar un sándwich Mientras hago mi café No tengo fruta Ni nada Para ser bien licuado Y tampoco se me antoja Que bueno que no tengo Por lo tanto Mejor me hago un sándwich Tampoco tengo lechuga Es mayonesa Para mi sándwich Voy a poner dos de jamón Dos porque solo me voy a hacer uno Dos de tomate Voy a poner el queso primero El queso no me salió muy bien cortado Que se diga Vi el otro día un anuncio Donde venden un aparatito Como para cortar queso Le voy a poner Dos aros de cebolla Sé que a muchos no les gusta la cebolla Qué pena Qué pena Porque me encanta Aguacate Aguacate tiene que ser Extra aguacate Porque sí Porque el aguacate Es lo mejor que puede haber Simplemente por eso Voy a poner un poquito De este Me gusta con chipotle Pero no tengo Poquito, poquito, poquito No se vayan muchas Ahí Un poquito de sal Más que todo por el aguacatito Y black pepper O pimienta negra Lo tapamos Y siempre me gusta Cortarlo así Ok Ok A ver Puede estar aquí Aquí está Ops Ahí está mi sándwich Mi desayuno Café Así negrito No le voy a poner Nada de De leche Ni nada de eso Ahora sí Voy a desayunar Luego en lo que desayuno A mí en lo que se me baja Mi comida Voy a limpiar La cocina Para irme a dormir Es de que amigos Si ustedes están desayunando De verdad les deseo Buen provecho Voy a desayunar esto Empecé a ver una Una serie Terminé de ver una serie Ayer Se llama Club de Club de Cuervos Está bien bonita Se trata de Como de Fútbol Bueno de hecho Se trata de De que ellos Tienen un equipo De fútbol Y pues me clavé En esa serie Y de tanto verla Que ahora digo Cuando Joel vaya a su partido Voy a ir con él Pero voy a ver si es cierto Falta que ver La cosa es que Terminé de ver esa serie Club de Cuervos Y por ahí viene Creo la tercera temporada La cuarta temporada Esta serie yo la veo En Netflix Son bien bonitas Entretenidas Familiares Aunque la veo sola Obviamente Cada quien ve Sus cosas En esta casa Y en muchas casas Cada quien mira Su propio programa Entonces Ahora encontré Otra serie Se llama Cable Gross Like Cable chicas Se trata De los tiempos En que Las mujeres No podían opinar Que su palabra No valía Que si el esposo Le decía Siéntate Todo el día En esa silla Ellas tenían Que estar sentadas O sea Estaban devaluadas Las mujeres En esa época Y de eso Se trata la serie Apenas la empecé A ver ahorita Mientras hacía Mi sándwich Hasta ahorita Como que me está gustando No me gusta Clavarme Viendo series Porque Eso me hace Perder mi sueño Pero a la vez Nunca veo nada Entonces Trato de De ver algo Porque lo único Que veo Es en los videos De YouTube Así que Tan bonitas Las series De Netflix Hay muchas series Esta es Como española Hoy no voy a hacer Almuerzo Hoy es miércoles No voy a hacer Almuerzo Porque cociné Lunes Martes Como que Cociné Bastante Todavía hay Entonces De eso Vamos a comer Hoy No voy a hacer Almuerzo Le robaron algo Y así Chicas Así es de que Después de mi desayuno Limpio mi cocina Y me voy a dormir Me tomo mis pastillas Porque también Si no tomo pastillas De verdad De verdad Yo no duermo Pero bueno Logro dormir Cuando llego a mi casa A las dos y media De la mañana Me baño Y ya me duermo Otra vez Así que las veo Hasta luego Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les quiero enseñar, dejo mis tablas para picar. La cosa es que el otro día hornamos algo y dejamos la charola aquí atrás. Entonces, todas se tornaron al color oxidado como la charola que usamos, que estuvo ahí, supongo que se mojaba y se me hizo así. Y obviamente no las quiero tener así, ¿no? Porque eso fue de la charola. Pero ahorita la voy a limpiar, yo sé cómo limpiarlas bien y tengo un montón en uso. Ahorita les voy a enseñar qué voy a hacer. Pues esta, en sí, esta no tiene mucho pego. Igual. Yo lo que uso para blanquear mis tablas de picar, por ejemplo la que está más manchada y todas, siempre con este cloro que viene en un bote diferente. Supongo que el otro debe ser igual, pero este está bueno porque es tipo Sprite. Entonces, eso es lo que hago. Las dejo en cloro un buen rato y es increíble cómo quedan como nuevas. Esta es la que está más manchada. No crean que yo las uso así, lo que pasa que, les digo, dejaron la charola en lo que hornamos algo, detrás de estas. Y por eso me pusieron así, amarillas, oxidadas más bien. Esta ya está. Pero con este cloro quedan como nuevas. Aunque realmente nunca me había pasado lo del óxido, espero y si salga de verdad. Y todo este, con puro cloro se queda bien, color salmón otra vez, color como rosita salmón. Y lo limpio con esto y me queda bien. Ok, ya pasaron cinco minutos. Voy a enjuagar mis tablas de picar comida. A lo mejor y no se les quito porque era óxido. Pero la verdad que siempre me ha funcionado muy bien usar cloro en las manchas, de tanto que uno pica verduras, carne. Ok. Esta es la primera. Si les salió, aunque esta era la única que no tenía mucho. Creo que al ser de vidrio, no sé, creo que se le ayuda. Pero bueno, como quiera ya quedan como nuevas para un buen tiempo. Voy a volverlas a lavar después. Vamos a ver la otra. La otra quedó un poco todavía amarilla. Pero en comparación de cómo estaba, quedó muy bien. Quedan como nuevas, la verdad, me gustan mucho. Miren esta. A esta se le quitó toda la mancha. Miren. Se le ha quitado toda la mancha. Hay que enjuagarla bien porque el cloro, ya saben, no es comestible. Miren a esta. También se le quitó toda la mancha. Bueno, aquí a este lado. Vamos a ver. Ok, le había quedado, pero le tallé con el pastel y quedó como nueva. Adiós a la mancha de óxido que tenían y también de comida. La azul era la que más tenía. Y ahí, miren. Miren. Se le ha quitado toda completamente. Igual le voy a pasar una, se le salga el cloro. Yo no uso guantes porque para qué. No soy delicada. Fui pobre. Y a todo le entró. Entonces, miren. Quedó como nueva. Ahorita se la voy a enseñar de otro ángulo. Aquí está. Más de cerca. No sé si ahí se ve bien. Miren. Miren. Se le ha quitado todas las manchas. La rosita. Completamente se le quitaron las manchas. Miren. Como nuevas. La mayoría de tablas para picar se vuelven un color café. Que no digan que no. La mayoría se tornan a café de tanto que uno las usa para picar. Pero desde hace día yo descubrí que lavándolas con cloro pueden quedar completamente nuevas. Porque lo que pasaba conmigo era que se hacían café y la tiraba y compraba otra. Y desde que descubrí que así dejándolas un poquito con cloro se volvían como nuevas. Pues obvio, ¿no? Nada, chicas. A lo mejor ya sabían. De pronto y no. Como quiera les comparto cómo es que limpio las tablas de picar en mi casa. ¿Ok? Ya veo el comentario. Gasta mucha agua. Me duele el alma. No es mucho, foquito. Miren. Y quedaron como nuevas mis tablas. Así no volveré a comprar en un buen tiempo. Así es de que les invito a que lo hagan. El cloro ayuda bastante. Quita bastante la mugre. Hoy es miércoles de ceniza. Oh, pues ayer fue Halloween, entonces agarramos una cosa. Sí, pero no es porque es de Halloween, es porque estaban a mitad de precio. No, porque a Sofía le gusta. O sea, le tenemos una sorpresa a Sofía. ¿That you mean? Sofía. Sorpresa. ¿Tienes lo que? ¿Tienes lo que? Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Cerra los ojos. Cerra los ojos, güey. Ok. ¿Qué? Oh, ok. No sabemos quiénes, pero... No, mamá. Ahora sabe, porque le dije... Ok, ¿y el otro? Es lindo, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Dáselos. Aquí vas. Ok. Y tenemos una más sorpresa. ¿Te gustan? Sí. ¿Estás chido? Sí. Que parece que me gustan más a mí. Ay, sí, ese es el más bonito. ¡Chemmy! ¡Chemmy, chemmy, chemmy! ¡Sí! ¿Ya? ¿Ya está en el video para que puedo... Sí. Creo que sí. ¡La de azul! ¡Ay, de tu side! Mami, where braced it? ¡Es so cute! ¡Gracias! ¡Oh, look at the bracelet and the feather pink! ¡Oh, my God! ¡Es perfect! We have to put this costume on right now. ¡Yeah! Ok, let's go. ¡Ya! ¡Let's go to the truth! Sofía, ¿pero necesitas decir gracias? Oh. ¡Good idea! Gracias! ¡No para mí! ¿Quién compró la para ti? Mamá. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, la de dulce de dulce! Ok. ¡Hola, la de dulce de dulce de dulce de dulce! ¡No! ¡Apate la dulce de dulce de dulce! ¡Ya!